Hola a todos y a todas, bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os voy a enseñar este maquillaje navideño porque ya llega la navidad, eso es un hecho y a mi me encanta, de verdad, a mi me encanta la navidad creo que es una época en la que te ves con los familiares muchísimo más, con tus amigos estamos más libres de estudios y por eso pues ahora puedo grabar más el maquillaje que os voy a enseñar hoy es muy sencillo y muy simple, seguro que alguna vez os lo habéis hecho o seguramente se lo habéis visto a alguien, pero yo os digo que es súper sencillo porque es simplemente un poquito de marrón y en el centro plateado y sobre todo con un básico que seguro que todas tenemos en nuestra colección de maquillaje que es un pintalabios rojo así que no se hable más y vamos con el vídeo voy a comenzar aplicando una crema hidratante, en este caso estoy utilizando esta de Deli Plus que es bastante ligera y me funciona súper bien para llevarla por el día después voy a aplicar esta crema de Isdín que sobre todo la voy a poner en la frente e inicio de la ceja y en las aletas de la nariz que es donde tengo la piel más seca por último voy a utilizar este primer de Wet n Wild que aunque no me gusta mucho tengo que terminarle, así que si queréis podéis ponerme en los comentarios vuestras recomendaciones sobre primers ahora voy a aplicar este corrector de Catrice, el Liquid Camouflage en los granitos y voy a difuminarlo con la Beauty Blender que por si os interesa la compré en Primark voy a continuar por la base de maquillaje que en este caso voy a utilizar esta de Maybelline, la Droid Velvet que la verdad es que no está nada mal pero no es de mis bases favoritas y al igual que el corrector lo voy a difuminar con la Beauty Blender o con la esponjita y antes de pasar a los ojos voy a poner un poco el corrector anterior en las ojeras para disimularlas y a la vez iluminar un poco la zona voy a pasar a los ojos y únicamente voy a utilizar la paleta Flawless de Makeup Revolution primero voy a poner este marrón oscuro en la cuenca del ojo para darle profundidad y después voy a poner este marrón más clarito un poquito más arriba de donde he aplicado el marrón más oscuro para que se vea como un degradado con la intención de realizar un ahumado ahora voy a poner esta sombra plateada en toda la almendra del ojo y si preferís un ahumado dorado también podéis aplicar una sombra dorada en lugar de la plateada y lo estoy aplicando con una brochita plana para dar más intensidad a la mirada voy a oscurecer la esquina del ojo y un poquito en la línea superior de las pestañas con esta sombra negra y lo voy a aplicar con una brocha tipo boli con esta sombra color vainilla la voy a poner en lo alto del arco de la ceja para iluminar el ojo también voy a dar un toque de luz poniendo sombra plateada en el lagrimal y para acabar con las sombras voy a aplicar la sombra marrón más oscura en la línea de pestañas inferiores lo siento por esto pero mi cámara no grabó cuando hice el eyeliner apliqué la máscara de pestañas y las cejas pero los productos son estos que os voy a mencionar el delineador de Catrice que os lo enseñé en el anterior haul y el vídeo del delineado perfecto la máscara de pestañas que he utilizado ha sido esta que tenía muchísimas ganas de enseñarosla la compré mi madre hace mucho en Primor es de la marca Willond o algo así y en serio es fantástica deja unos pestañones increíbles y costó súper barata y por último he utilizado este lápiz de cejas que también es de Catrice y es el de siempre el Eyebrow Stylist voy a pasar al rostro de nuevo y voy a aplicar el bronceador de este trío de Makeup Revolution a modo de bronceador y clorete a la vez y como iluminador también voy a utilizar el del trío de Makeup Revolution porque tiene el tono que más me gusta y queda un acabado muy glow que yo le digo para terminar con el rostro voy a matificar con los polvos de Essence los All About Matte en la zona T para acabar el maquillaje como ya os he dicho voy a aplicar un color rojo en los labios y en este caso voy a utilizar este de Maybelline de color drama y perdón porque no se ve casi como lo aplico porque no calculé distancias pues ya habríamos terminado este es el acabado chicas espero que os haya gustado y os inspiréis para vuestros looks de esta navidad y nos vemos en el próximo vídeo hola a todos y a todas bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar como hacer un delineado perfecto ¡Suscríbete al canal!